¡Suscríbete al canal! 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 a la casa que necesitas como la llanta a la cola cuando te la meto y cuando te la saco y llora hey si usted dice que ese disco es de Eckhart, tráemelo aquí y que él me lo diga en mi cara que es de él igual que el profeta esos discos son míos sino que yo estoy tan pegado que yo colaboro con gente pegada ¿dónde estás tú? me vas a hablar de tu actualidad ¿cuál es tu actualidad? me vas a seguir hablando del pasado se acabó se acabó esta relación se acabó se acabó ¿por qué te pones fatigosa? hay un macho que la tiene enamorada hay un macho que la vuelve soga y se acabó y se acabó así y se acabó y se acabó ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! la gata al roma que cuando te la meto y cuando te la saco y es que yo no juego con carrito yo la voy a su lado y no pasa así no soy bueno y es que yo me voy a ir emocionante la que va llegando su poquito la voy dando y 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 la gente se corta la puerta pide hay que te quiero ahí arriba y ahí el otro micrófono por favor ahí arriba abajo tú sabes que somos amigos y eso nada se toma personal aquí y nada va a salir con la misma arrancate el teléfono siempre que toca con nosotros ponen los mismos discos el marinero el pejín el pejín vamos rodeado ahí viene ahora viene el alumno mío y ahí y ahí No lo dejamos hablar, no lo dejamos hablar, no lo dejamos hablar nadie Yo creo que si lo dejas ni que uno hable Yo que voy a decir Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Estamos hablando de dueño de picó a dueño de picó Si tu me pones un disco nuevo que la gente te canta y yo te regalo el picó Si tu me pones un disco nuevo aquí Yo te regalo el picó Te voy a poner unos nuevos hijos que se la saben en todo el lado Si se vieron Montería Tú a ver al mundo, te los llegué Tú nunca me enseñaste Porque tú me enseñaste el picó porque te metí abajo un par cada vez con mi papá Para que tú sepas Por eso me enseñaste el picó Porque ese es una emoción No te lo recuerdo No te lo recuerdo No te lo recuerdo Me quedo feliz Estás como la gata angola Que cuando te la meto ríes Y cuando te la saco Ya has puesto el chico de híbrido Lejamos a tomar la música Lejamos a tomar la música ¿Vos le vas a tomar la música a nadie? ¡Pállate! ¡Vamos, listos! ¡Vamos, ya creo! ¡Vamos, ya creo! ¡Vamos, ya creo! No sé, pero yo me lloro, porque yo no me lloro, y yo no me lloro, y yo no me lloro, y te quiero ir a pensar, pero yo no siento así, yo te pienso toda hora, no, no, no. No sé por qué nos coramos, este amor era para siempre, se acababa como la tarde, cuando el sol se desvanece, yo quiero seguir mi vida, seguro quiero seguir mi vida, pero para que vení, este es un frío, te pones para que te duelas, te pones que tú, te fuiste de mí, si me pones un chico, no te voy a dar a ti todo. Y si me vas a dar el clásico, yo también tengo. Y yo que pensé, que en mi vida yo me he olvidado, que en mi vida yo te había sacado, que en mi vida yo te había borrado, pero... En mi vida yo me he olvidado, yo te voy a dar a ti, yo te voy a dar a ti, yo te voy a dar a ti, yo te voy a dar a ti. El único disco bueno que quiere es El marinero porque lo puso El profeta en olímpica, sino él se hubiera pegado un payaso. Y el mundo hay marino, que en mi vida yo te voy a dar a ti, yo te voy a dar a ti. ¡Viva la vida de la Guadalajara! ¡Qué pasó con la situación! ¡Qué pasó con la situación! Fueron tantas cosas que sentí cuando te vi No me imaginé volver a hacer líderes por ti Ha pasado el tiempo entre con tus besos Y la mujer era todo loco ¡Qué pasó con la situación! Yo pensé que en mi vida ya está caminado Que de mi vida yo te haya sacado Que de mi mente yo te haya borrado Pero me equivoqué De ayer yo te vi Señor Señor Salinas, vamos siempre Los guardapos tuyos, ninguno tiene vaciles Porque los guardapos eran base Los guardapos de nosotros, la gente los trata Los guardapos tuyos, vamos a cantar a nadie morir Que de mi vida yo te haya borrado 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 ¡Suscríbete! 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 Lleva cuatro discos, dame poner un bobo Lleva cuatro discos, dame poner un bobo Lleva cuatro discos, dame poner un bobo Lleva cinco discos, dame poner un bobo Lleva cuatro 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 discos, dame poner un bobo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!